Música 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 Y vaya bien, voy a llegar Por la vez que no digas mi nombre que te voy a olvidar Si a mujer yo asentería en tu mundo en tu hogar Me encantaría que un amor fingido me hiciera un dolor Tú no has sentido pude ser Pero ella nunca lo debes saber Y yo dame tu amor Por la cual te arreglaré como a mí Tú no has sentido pude ser Pero ella nunca lo debes saber Por la cual te arreglaré como a mí Que no digas mi nombre que te voy a olvidar Y yo dame tu amor Y yo dame tu amor Y yo dame tu amor Gracias.